Esa es la misión, los jóvenes se esperan, cuánto por hacer, hay tanto que soñar. Mirando en el futuro, con Madre Majarelo, es tiempo para celebrar. La Iglesia recibió un nuevo impulso del Espíritu, un 5 de agosto de 1872, cuando un grupo de mujeres valientes dieron un sí para entregar su vida al Señor, dedicadas enteramente a Dios y a los niños y a los jóvenes. Y entre ellas encontramos a Madre Majarelo, la primera hija de María Auxiliadora. A los inicios de nuestra fundación, para nuestro instituto no todo fue fácil, por la pobreza, la incertidumbre y la situación social del momento. Esto acompañó la fundación de nuestro instituto, pero siempre con la certeza de que la obra era de Dios. La fuerza, el amor y la valentía hicieron de Madre Majarelo una mujer que miró más allá de las dificultades, siempre con la plena confianza en Jesús y en María, quien para Madre Majarelo, María era la verdadera superiora del instituto. Por esta confianza plena en la Virgen, nuestro instituto tuvo un gran porvenir. También algo que ha caracterizado a nuestro espíritu salesiano es el fuerte impulso misionero. Y gracias a esto, hoy estamos alrededor del mundo. Yo hoy me encuentro en Nicaragua, en Granada, donde, gracias al sí de Madre Majarelo, este año cumplimos 110 años de presencia. Cuatro de nuestras hermanas llegaron en 1912 a estas tierras nicaragüenses, ricas de fe y de amor a la Virgen. Y hoy seguimos ayudando y acompañando a muchos niños y jóvenes, especialmente a los más necesitados. Que nuestro amor y devoción a María Auxiliadora nos ayude a superar las dificultades que encontremos en el camino, como lo hizo Madre Majarelo, que puso su plena confianza en María Auxiliadora. Concluyo diciendo una de las frases que decía y repetía Madre Majarelo en sus cartas, tened mucha confianza en la Virgen y ella os ayudará en todas nuestras cosas.